Te presento el nuevo modelo de Pregato que hemos recibido en la web. Pregato es una firma toda realizada en piel 100% para las que no la conozcáis y esta pieza es ideal para cualquier evento o ahora que vienen fiestas. Mirad qué bonito. Está todo realizado, como os digo, en piel 100% y los herrajes vienen en dorado. Viene con esta cadenita que queda súper chula para este bolso y este es todo en tonos pistachos, negro, crema, súper extremado. La verdad es que queda muy bonito. Y este pues lo llevaréis así. Aparte de este color, que es el color pistacho, mirad qué chulo queda, tenéis el color rosita que va combinado con un poquito de naranja y un poquito de morado, también súper bonito. Luego tenéis este tono azul que lleva un poquito de blanco y negro, también súper chulo. Aparte de estos tenéis un clásico que sería el gris con el negro, también muy bonito, muy fácil de combinar. Tenéis este otro que es un negro con un poquito de crema y hace este dibujo central, también súper chulo. Y por último tenéis el multicolor, que este es un bolso que podéis combinar casi casi con cualquier color que llevéis en vuestra ropa. Queda súper bonito. Espero que te gusten. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.